Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy aquí con una discusión con el ingeniero Don Manolito que no os podéis hacer una idea. Vamos a ver, os explico. Hemos cambiado la iluminación del taller porque la teníamos aquí atrás antes y la verdad es que no se veía bien. Y la hemos puesto enfrente. Entonces necesitamos una lámpara para el techo con el fin de que veamos bien nuestras herramientas. El problema viene porque Manolito me ha dicho que la va a diseñar él. Y claro, el diseño que me ha hecho es un palé. O sea, me quiere colgar. El ingeniero Don Manolito me quiere colgar un palé del techo. Por Dios bendito Manolito, ¿cómo voy a colgar un palé del techo? Si yo me dedico a desmontar palé, no a montar palé. Y me quiere colgar un palé del techo. Madre de mi vida. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Un palé colgado del techo? Pues eso es lo que quiere que haga. Vamos, por Dios bendito. Y aquí estoy, que llevo discutiendo con él desde esta mañana y no hay forma. Bueno, a ver lo que sale. Dentro intro y vamos al vídeo. Yo no sé lo que va a salir aquí. Vamos al vídeo. ¡Vamos! Bueno, el tratamiento es el de siempre. Un buen cepillado para quitarle toda la cascarilla de arriba y dejarlo lo más homogéneo posible. Y posteriormente, pues un buen lijado con tres lijas diferentes. 60, 120 y 150 en este caso. Después le daré, cuando esté terminado, le daré con una de 240. Aquí lo que hago es marcar las zonas por las que no quiero que pasen, que haya tornillos. Porque en esa zona después, con la router, con la fresadora, voy a pasarla para ser la guía de los cables. Como siempre hago, mido con el calibre de pie de rey, la longitud que tengo ahí, para ver qué tornillos tengo que utilizar, con el fin de que no me pasen al otro lado. Y después de poner cola y un tornillo, me aseguro que esté bien a escuadra. La parte, esa es la parte inferior. Y la voy atornillando a uno de los listones que va a llevar nuestra lámpara. Una vez que ya tengo todo el marco terminado y asegurado con tornillos, lo que hago es, pues eso, asegurarme de que está bien a escuadra. Como ya sabemos, midiendo los ángulos opuestos, tienen que medir lo mismo. Entonces, bueno, pues los medimos y efectivamente, ahí está, está bien. Bien, monto primero el listón central, que es el que me va a dar la medida del resto de listones, y me aseguro que esté perfectamente a escuadra. Y lo está. Y ahora voy montando el resto de tablones. Esta ya es la última fase del montaje de tablones. Como veis, bueno, pues lo que hago es el central, y haciéndole los agujeros guía, teniendo en cuenta de que vayan siempre por fuera de las líneas que hicimos en su momento. Yo no sé si os habréis dado cuenta, pero esto, vamos, Manolito dirá lo que quiera, pero esto a mí me parece que estoy montando un palé. Yo no sé. ¿Vosotros qué veis? Esto es un palé. Madre, que lo parió. Este me ha engañado. Esto es un palé. Yo me dedico a desmontar palé, no a montar palé. La madre que lo trajo al mundo, ahí como lo coja, se va a enterar. Estoy montando un palé. ¡Yo! Y ahora con la fresa, con la router, lo que hacemos es la guía central por donde después pasaremos los cables. Pongo una guía en el lateral para que la fresa haga la ranura recta y hago la ranura. Por ahí tienen que pasar los cables también. Limpiamos, lijamos un poquito y listo. Con una fresa de redondeo le pasamos a todo el borde exterior, la parte más ancha, para que quede bien redondeadito y bonito. Y después le damos un poquito con lija para quitar las posibles astillas que hayan quedado. Y repetimos la operación del redondeo de bordes por el resto de los laterales de nuestra construcción. Que Manolito dirá que no es un palé, pero yo digo que esto es un palé. En fin, después de redondearla, volvemos, le damos otra vez con la lija y para dejarla lo más fina posible y lo mejor posible. Esto es un palé. A ver, Manolito podrá decir lo que quiera. Y vosotros lo mismo, que estáis compinchados con él. Pero vamos a ver, eso es un palé. Eso es un palé. ¿O no es un palé? Bueno, yo voy a seguir haciendo lo que él me diga. Pero eso es un palé. Venga, hasta ahora. Ponemos la ingletadora a 15 grados para cortar una serie de tablas que vamos a necesitar. Como veis, ahí el láser nos indica dónde va a cortar y vamos cortándolos. Después la volvemos a poner a 0 grados y con la que hemos cortado vamos señalando para que salgan todas iguales. Y ahora con la lijadora de banco Made in Serendipity, pues vamos lijando y vamos redondeando un poco las puntas de esos tacos que hemos cortado antes. Que sinceramente, a estas alturas todavía no sé para lo que son. Ya nos enteraremos. Ahora se pintan de negro, no sé para qué, pero bueno, se le da una mano de negro a ver cómo queda eso. No sé para lo que son. Bueno, en esta ocasión le vamos a dar con aceite de atún a Héctor. Yo sigo diciendo que es un palé. Vosotros diréis otra cosa. Manolito dice que esto no es un palé. Pero yo sigo diciendo que esto es un palé. Pero en fin, le vamos a dar con aceite de atún. Primero le voy a dar por detrás porque por aquí quiero darle al menos dos manos. Ya que en teoría esto tiene que ir pegado al techo para reservarlo de la humedad y tal. Así que, y como siempre, yo cuando doy aceites nunca le pongo protección a la mesa de trabajo. O sea, prefiero que todo lo que caiga vaya impregnando la mesa para que así le dé más fuerza al tablero que tenemos aquí. Vamos a ello. Pescao frito. Esto viene pescao frito. Ya lo dije cuando hice la pantería. Pescao frito. Muy bueno. Vamos a hacer. Vale. Damos una buena capa que imprende bien. Se meta por todas partes. Porque lo cierto es que huele a pescao frito, como yo digo. La protección que le da, se queda como una capa dura y perfecta. La verdad es que me gusta mucho. Es bastante más caro que el aceite de linaza. Pero creo que merece la pena. Bueno, y una cosa que quiero dejar clara. Mi idea para esto era haberlo pintado con pintura a la tiza, haberle dado un lijadillo después para que se quedase así, pues como se queda esa pintura que está de moda ahora, creo que quedaba mejor. Lo que pasa es que como yo aquí mando menos, vamos, menos, doña Nanta dijo que no, que esto había que darle con la gente. Y Manolito la apoya en todo, porque es que se apoyan los dos, o sea, yo aquí lo único que hago es currar, yo no puedo opinar, yo no puedo decir nada, yo a currar. Bueno, vale, vamos a seguir porque el cabreo me enciendo y vamos. En fin, vosotros no sabéis lo que yo estoy pasando aquí. Esto es para Dios y para mi sequía. Bueno, y ya que tenemos esto pintado, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Mientras estaba pintando he conseguido que Manolito me explique por encima qué es lo que quiera hacer. Y os aseguro que es algo impresionante, algo que no se ha visto nunca. Yo, desde aquí, os invito a que os suscribáis para que la semana que viene, cuando salga la segunda parte y final ya de esto, que yo no sé cómo llamarle a esto todavía, no os lo perdáis. Es algo nunca visto. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid, haced lo que queráis. Pero de verdad, suscribiros para no perderos lo que tiene que venir. Hasta la semana que viene. Para el tip de Manolito, en el día de hoy, la verdad es que me ha solucionado un problema que me voy a encontrar a la hora de hacer nuestra lámpara, ¿vale? El problema es el siguiente, yo tengo que pintar un óvalo, yo necesito un óvalo, y hablando con Manolito, que por cierto, Manolito, hombre, estate aquí conmigo. Son tus tips, tienes que estar aquí. Bueno, pues, hablando con Manolito, yo le explicaba que la forma de hacerlo es pintar un círculo, y luego dos círculos a los lados, y luego unir todo esto, y nos sale el óvalo. Y él, listo como él solo me dice, que me deje de tonterías, que lo único que se necesitan son... Tres puntillas, y un trozo de cuerda. En fin. Vamos al lío, vamos a ver qué es lo que sale de aquí, porque si él lo dice, la verdad es que tiene que ser, pero vamos a ver lo que sale. Bien, en un primer lugar, lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos nuestro cartón, nuestro famoso cartón de siempre, y lo que hacemos es buscarle el centro al cartón. Bueno, para ello, medimos, y de setenta y cinco, son treinta y siete y medio por aquí. Échate para allá, Manolito. Vigila que esto esté saliendo bien. Y otros, treinta y siete y medio por aquí. Bien, con una regla, unimos estos puntos, y ahora, sacamos el centro de la base, mide uno trece, son cincuenta y seis y medio, cincuenta y seis y medio que medimos aquí, y cincuenta y seis y medio que medimos aquí. Volvemos a hacer lo mismo, y con nuestra regla reciclada, porque esto es material de reciclaje del que me sobra cuando canteo las tablas de los palés, pues, unimos estos puntos. En fin, ya tenemos aquí el centro de nuestro cartón. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente, dependiendo de la anchura y de la altura que vayamos a necesitar que tenga nuestro óvalo, la anchura, pues, en este caso, lo vamos a hacer con una anchura de 60 centímetros, con lo cual, medimos 30 centímetros aquí, y lo vamos a hacer con una altura de un metro, para lo cual, no medimos 50, yo en este caso voy a medir 45, la verdad es que habría que hacer una serie de operaciones para que nos saliera exactamente la altura, como es, o sea, medir exactamente cuál sería una de las hipotenusas, pero bueno, el asunto es pintar un óvalo y con lo que dice Manolito se pinta, así que voy a medir 45 aquí, y otros 45 aquí. Bien, pues en estos tres puntos vamos a clavar una punta en cada uno de ellos. y ahora la cuerda la vamos a pasar por estos tres puntos. vamos a hacer Tenemos que procurar que la cuerda quede suficientemente bastante tensa. Y ahora le cortamos esto. Bueno, pues aquí ahora mismo tenemos un triángulo. Lo que hacemos es que quitamos esta punta. Y ahora viene como pintamos el oro. Una vez que ya tenemos nuestra cuerda, hemos quitado ella punta y ahora vamos a ver si efectivamente funciona el tip de Manolito. Para ello vamos pasando nuestro bolígrafo, nuestro rotulador, con cuidado de que la cuerda no se le escape. Lo vamos pasando muy tenso por la cuerda y ahí vemos que efectivamente... Se forma el óvalo, como nos había dicho Manolito. Este es el tip del día de hoy. Espero que os haya gustado y espero que lo podáis utilizar en algún proyecto de los que hagáis. Hasta el próximo vídeo.